Bienvenidos amigos al mundo de TechNec En esta nueva ocasión te voy a enseñar a como poderle hacer un bypass O quitar la cuenta de Google a nuestro Samsung Galaxy Express 3 Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita Para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo Ahora si comencemos Muy bien chicos como podemos observar aquí tenemos nuestro dispositivo Lo primero que vamos a hacer es a darle en iniciar Y previamente lo vamos a conectar a una red wifi En este caso voy a comprobar todo esto para que vean que en este caso Este dispositivo se ha restablecido para poder continuar con una cuenta de Google en su lugar Para proceder a hacer este bypass Lo primero que vamos a hacer es a regresarnos hasta la parte de inicio Y una vez aquí en esta parte lo que vamos a hacer es entrar a la parte de llamada de emergencia Y aquí vamos a digitar este número y le damos en llamar Una vez que se abre la llamada vamos a deslizar rápidamente para la derecha Y entramos a la parte de internet Le damos en aceptar Y una vez aquí en el buscador lo que vamos a hacer es a digitar BN Room Bypass Entramos al primer link Y aquí vamos a descargar esta app llamada Android 6.com La pulsamos En este caso me aparece un poquito de publicidad Lo doy en la X Y vemos que se estará iniciando la descarga Luego bajamos un poquito Y descargamos esta otra app llamada FRP Bypass Pulsamos sobre ella y vemos que se estará iniciando la descarga Una vez hecho esto nos vamos a la parte de favoritos Luego deslizamos para la derecha y entramos a la parte de historial Historial de descarga Y vemos que aquí estarán las dos apps anteriormente ya bajadas Lo primero que vamos a hacer es instalar la que dice Android 6.com Y entramos a la configuración Habilitamos la opción de orígenes desconocidos Y le damos en aceptar Luego en instalar Una vez que se haya instalado le damos en finalizar Luego pulsamos sobre la primera app Asimismo en configuración Y aceptamos los orígenes desconocidos Una vez que se haya instalado le damos en abrir Luego nos vamos a los tres puntitos de aquí arriba Acceso al navegador Le damos en aceptar Y una vez aquí lo que vamos a hacer es escribir cualquier tipo de correo electrónico que nosotros tengamos Con cualquier cuenta de Google Simplemente vamos a iniciar sesión Una vez que le demos en siguiente Vamos a esperar un momento Y hasta que nos redireccione hacia nuevamente esta parte Lo que hacemos es ahora reiniciar nuestro dispositivo Vamos a esperar hasta que se reinicie nuestro dispositivo Bueno chicos una vez que se haya reiniciado el dispositivo Lo que vamos a hacer es a darle en iniciar Obviamente conectado a una red wifi Le damos en siguiente Y vemos chicos Vemos que ahora nos dice cuenta totalmente agregada Le damos en siguiente Y vemos que ya nos dejará continuar automáticamente Ya no nos va a pedir ninguna cuenta de Google Vamos a saber que vamos a ver Y aquí lo que restaría simplemente es un poco de configuración adicional al inicio del dispositivo. Como podemos observar ya entramos hacia nuestro dispositivo y aquí lo previamente que les voy a enseñar es la versión de este dispositivo. Como podemos observar este dispositivo cuenta con una versión de Android 6.0.1 y la revisión del parche de seguridad es la del 1 de octubre del 2016. Bueno chicos una vez verificado esto lo que yo les recomiendo siempre es que después de todo tipo de bypass lo que hacemos es restablecer los valores predeterminados de nuestro dispositivo. Le damos en restablecer dispositivo luego en eliminar todo. Aquí simplemente trataremos de esperar hasta que el dispositivo se reestablezca y se reinicie por completo. Una vez que se haya reiniciado este dispositivo ya simplemente no necesariamente debemos de estar conectado a una red wifi. Ya con esto simplemente podremos omitir todos estos pasos e iniciar a la configuración de inicio de nuestro dispositivo. Como podemos observar esto ya sería un poco de configuración adicional de inicio del dispositivo. Ahora podemos observar que ya entramos al menú principal de este modelo de dispositivo Galaxy Express 3. Y esto sería absolutamente todo. También te recomiendo que me dejes tu grandioso like y te suscribas al canal. Ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido te agrada para seguir trayéndolo al canal. Y bueno chicos hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del Mundo de TecNec y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.